Hello riders, soy Agra y hoy nos preparamos para los 7 años Bienvenidos a un nuevo vídeo Como sé que os gustan mucho los vídeos de entreno Os traigo un vídeo de entreno, pero es un poco especial Porque ya sabéis que el año pasado, a estas fechas, también grabé el vídeo de entreno de los 6 años ¿Vale? Liberty entraba en 6, entonces hemos grabado mis primeros cambios Y mis primeras ya una vez al trote, así alargando un poco, tal Entonces, esto ahora que ya lo tenemos súper confirmado, ahora hemos entrado en 7 años Por lo tanto, nos toca grabar vídeo de preparando los 7 años En los 7 años, la vida se complica, ¿vale? Ya no es hacer un cambio y ya, la exigencia en 7 es bastante elevada ¿Vale? Yo de momento ya sabéis que estoy corriendo la reprise clásica La reprise clásica es como un intermedio entre, pues, lo que serían niveles de potros Y los 7 años, porque realmente los 7 años ya entrarías casi en una San Jorge O sea, ya es como un nivel San Jorge Ahora os contaré un poco los ejercicios que salen, pero la exigencia es muy grande Entonces, con Liberty hoy vamos a entrenar, tenemos el entreno a las 8 de la mañana ¿Vale? Y nos va a dar clase mi entrenadora, por lo tanto os voy a dejar todos los comentarios Que vaya haciendo mi entrenadora en los ejercicios que vayamos haciendo Vamos a calentar un poco y después nos vamos a meter en los dos ejercicios estrella De los 7 años que son las series y las piruetas Os cuento, las series, ¿vale? Bueno, para quien tenga nivel más que esté empezando Los cambios de pie en serie, ¿vale? Representa que es como que el caballo va galopando a una mano Y de golpe cambia, entonces cuentas una serie de trancos y vuelve a cambiar de pie Y vuelve a cambiar de pie, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo no lo he hecho nunca con Liberty O sea, no lo he hecho nunca Entonces, lo que voy a hacer va a ser cambiar de pie sin contar los trancos que pongo en el medio Es decir, yo me lo voy a colocar bien para cambiar de pie Me lo voy a colocar bien para cambiar de pie Y me lo voy a volver a colocar bien para cambiar de pie Y vamos a intentar hacer 3 en la línea recta Ya os digo, es la primera vez que le pido esto Así que me gustaría como dejarlo grabado y que lo vierais Porque dentro de unos meses seguramente no tendrá punto de comparación lo que hagamos O sea, porque ahora son como mil cosas Recto, ahora la espada aquí, ahora el cuello aquí Ahora nunca más alto, ahora nunca más baja Son un millón de cosas para hacer en la serie Entonces, quiero que veáis bien la evolución Pero bueno, que es el inicio de un ejercicio O sea, el inicio de que no, no sale bien Porque no nos va a salir estupendamente bien Aunque Liberty sí que cambie y haga series Bueno, está empezando a hacer series con mi entrenadora Y ella las tiene mucho más cazadas que yo Pero igual que los cambios de pie Ella los tenía mucho más cazados y yo ahora los empiezo a cazar bien Entonces vamos a probar de hacer las series ¿Vale? Este es uno de los ejercicios que salen en 7 años Y después el otro ejercicio estrella Que cambia mucho respecto a la clásica Son las piruetas a galope Las piruetas a galope es mi ejercicio favorito O sea, literal que Ojalá a Liberty se le den súper bien Porque es un ejercicio que me encanta hacer Y me encanta pedir Sinfonía era brutal como las hacía Y entonces vamos a empezar con Liberty Y Liberty obviamente no sabe hacer piruetas O sea, lo que le hacemos mucho son Círculos grandes con grupo adentro Es decir, que vaya con grupo adentro Pero claro, cerrar en la pirueta Y que la haga pequeñita Y sentándose y batiendo Encima de sus posteriores No se lo hemos hecho nunca Entonces para lo que vamos a empezar Van a ser por cuartos de pirueta ¿Vale? Entonces como que yo voy a ir por la pista Y voy a hacer pum, pum, pum Me voy a quedar recto allá Es como un cuarto de pirueta Como si hiciéramos un cuadrado Pero las esquinas las hiciéramos Con cuarto de pirueta ¿Vale? Y ahora veréis Y os lo dejaremos mejor explicado En el vídeo Pero bueno Este es el resumen Más o menos Porque así Pues vosotros en dos meses Vais a ver la evolución de Liberty Tengo aquí las reprises preliminar Y la final de los siete años ¿Vale? He impreso, bueno, tanto la final Como la preliminar Entonces los ejercicios que salen Son series a cuatro trancos Y series a tres trancos Por lo tanto es como una San Jorge ¿Vale? Lo que podéis ver aquí Que eso sí que os lo quiero enseñar ¿Vale? Es la hoja de puntuaciones ¿Vale? La hoja de puntuaciones Veis que tenemos Una parte de trote Paso, galope, sumisión Y expectativa de futuro ¿Qué pasa con esto? El tema es que Los siete años Aún no es un nivel Que sea para caballos adultos Pero Y entonces aún se considera Como Se puntúa como los potros ¿Vale? El tema es que aquí Se puntúa Tanto los ejercicios O sea Tú te van puntuando Ejercicio a ejercicio Y tienes una nota técnica De esos ejercicios Pero después También se te puntúa El paso, el trote y el galope ¿Vale? La sumisión Y La expectativa de futuro La sumisión es Pues si Yo qué sé Si se te asusta mucho O Pues tú le estás pidiendo Cambio y no te da el cambio O si entras en la pirueta Y yo qué sé Pues tira muy rápido Y se te escapa Etcétera Entonces puntuando Todo esto Entonces La manera de puntuar Es un poco diferente A cuando ya entras en San Jorge Que en San Jorge Simplemente lo que se te puntúa Son Cada una de las notas Entrada por línea central Para dar saludo De ahí tienes una nota Diagonal trote De ahí tienes otra nota Aquí tienes estas notas Más Esta parte Que es como se puntúa Bueno como habéis visto Que puntuaron a Liberty Pues en los 4 Los 5 Y los 6 Que les ponían Pues nota de trote Nota de paso No tiene galope Esto a mí O sea Si hacemos una buena reprise Pues bien Pero si no No me beneficio Porque al final Liberty tiene muy buen paso Tiene un galope El trote es lo más normal Aunque tengo que decir Que ha mejorado mucho Y trota largo Muy chulo Y trotará muy chulo Pero claro Le falta aún fuerza Y le falta aún práctica Así que nada Nos vamos a ir a por la clase de hoy Tened en cuenta eso Que es mi primera vez Intentándolo Así que Nos vamos a ello Pues ya estamos preparados Y hoy Liberty Está amaneciendo Bueno es que es bastante pronto Son las 8 menos tarde Porque a las 8 empezamos Así que a ver A ver Tengo muchas ganas Porque creo que vamos a probar Cositas nuevas Le he puesto Bueno ya os lo habré contado esto Pero le he puesto El outfit Marrón Y yo voy Full marrón De momento con chaqueta Después quizá Me quito Esto Pero es que voy directamente En manga corta Y de momento Hace fresquito En el coche Marcaba como 3 grados Y nada Vamos al día Y vais a ver Todo el entreno Bueno Trocitos Bastante largos Del entreno Muy bien Calentamos hacia abajo Para que estire el dorso Un poquito Y se relaje Así Empezamos El entreno Un poco light Y luego ya lo subiremos La cortaremos un poco Muy bien Ya desde el principio No te quedes tan cogida De la derecha Ahí O sea Desbloquea Exacto Como estás haciendo Pero luego no te quedes tirando Tomas la pierna Como para Moldear el cuerpo A la derecha Sigue, sigue Sigue, sigue Es un abscudo Es un trío Bien Bien Pierna interior Un toque con la pierna interior Baja la mano Adelante la mano ahora Cuando él se pone tonto También seas capaz de adelantar la mano Porque cuanto más te bloqueas Con la mano más Tonto se pone Vale, un poco más adelante Ahora reúne y redondea Pero sigue empujando este delante Quieta, quieta tú La siento quieto Muy bien Baja la rienda O sea abre un poco la rienda de fuera No se quiere todo el rato hacia el interior Con la rienda interior Y empuja con la pierna de fuera Ahora Espalda de izquierda un poco El peso hacia adentro Porque aún ya estás pisando el estribo de fuera mucho Sí Te lo juro Esto es todo el peso de fuera Baja la cadera interior Más Y baja el pie Y a mi talón Ahí Vale, ya hacemos una diagonal ya Mira dónde vas Súper La espalda ya Hacia afuera Hacia la mano ¿Dónde vas? La espalda Vamos, vamos Ahora, ahora Peléate con esto Porque si no luego Para los cambios ¿Sabes? Tienes que pelearte con los de otro sitio Bien No cambies nada Y cambies el pie Y tal cual Sí, sí No cambies nada Siéntate, siéntate Bien Bien Sigue esta mano Súper Bien Muy bien ahora Aquí Muy bien Porque tienes la rienda de fuera muy cogida Súper Bien, bien Y no se ve volcado hacia el interior Como normalmente se ve En el interior Bien Siéntate ahí Tal en un toquecito Que se espere y se cargue Ahí Y se ponga rápido Muy bien Muy bien Súper Salda un poco hacia adentro Está mucho mejor hoy Uy, no te estás cogiendo tanto de la interior Adelántalo un poquito O sea, no es que la adelantes mucho Solo es que aflojes como los dedos Como que los relajes Muy bien Vale Pisa el estribo interior Bien Muy bien Mucho mejor la frente y todo Muy bien Vale Ahora vamos a hacer una diagonal Y un poco de troca Otra vez Ahí, muy bien Ya desde la diagonal Ya peleate con la posición Que necesitas para los cambios La rectitud Bien Ahí está súper Hazle cargar un segundo un poco Una media parada Y luego afloja Que no tengas que estar tirando todo el rato Porque no para como de querer ir El más de la cuenta Ahí Muy bien Ya, ya Redondea, redondea Ahí Muy bien La espalda hacia... O sea, hacia a mí Eso es No, la espalda hacia a mí Hacia a mí Pon las dos piernas Pon las dos piernas No cambies No cambies Espérate Ahora Ahora puedes cambiar Espalda, espalda Bien Y paso Muy bien Siéntate fuerte La espalda hacia allí La espalda hacia allí Espérate Primero, espérate Espalda hacia allí Ahí Vale, ahora Más hacia allí Ahora Baja la mano Ahora Muy bien Y al siguiente Muy bien Vale, opa Valopa Vale, tarde Otra vez Mira dónde vas La espalda Hacia a mí Ahí Baja la mano La espalda hacia mí Ahí Bien Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Te tumbas Dejas ¿Sabes? Te tumbas hacia allí Se te va hacia allí Entonces te hace menos caso No te hace caso Vuelve a hacer media parada Te sientas otra vez Y luego pides fuerte ¿Sabes? Otra vez Vale, otra vez Baja la rueda Del filete Un poco más corta Ahí Ponte un poco más al interior Si estás todo lo que con Siempre vas a poner Te pongo más a la derecha Ahí Ahora Espalda hacia mí Hacia mí, hacia mí Ahí Espérate, eh Espérate Y ahora pide el cambio fuerte Ahí Ahora espérate La espalda hacia afuera Haz una media parada Para cargar Exacto Eso es Espalda hacia afuera Y ahora cambia fuerte Vale Paso Ahora sé que lo has hecho bien ¿Vale? Los estribos, eh De verdad Qué cosa Yo sí creo que te cuelgas un poco de los estribos cuando no te hace caso ¿Sabes? Sí Y cuando no te hace caso Haces así Y entonces Lo miras Se te va por la izquierda O sea, por la parte de fuera Y no te hace menos caso ¿Sabes? Es más Mira dónde vas, eh La espalda hacia mí Galopa Galopa Cambia Vale La espalda hacia afuera Galopa Galopa Cambia Bien La espalda hacia mí Media parada Media parada Media parada Vale Los dos buenos ¿Tarde? Vale Es que estoy haciendo un tonto ahora Hace una vuelta a galope sin hacer nada Solo para que vea toda la pista Tienes que sentarlo más fuerte Pero luego empujar igual más fuerte Sentarlo 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 Bien Sigue Sentarlo 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 Y empuja fuerte Ahí Sentarlo otra vez Sentarlo otra vez Y empuja fuerte Vale Una vez más Sentarlo 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 Cambia fuerte Fuerte Bien Sentalo Sentalo Cambia fuerte Fuerte Bien Siéntalo 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 Galopa Vale Mejor Paso Es muy difícil Te falla siempre Uno Del otro Ahí 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 Galope fuerte Cambia Bien Que no se tuerza Ahí Ahí Vale Se te ha torcido Por eso te ha pasado el pip Por delante Otra vez se te ha torcido Si no va recto Ni va a cambiar Ni al tiempo Ni nada Al partir del zagón Dejas que vaya muy Muy rápido Y ya Estás pensando en el cambio Más que en la rectitud Da igual Aunque tengas que hacerlo en la esquina Pero que se espere Que se ponga recto Y se siente A ver Venga Otra vez Y a dónde vas La espalda hacia a mí Ahí Ahora galopa un poco más Y cambia fuerte Muy fuerte Ahora Ahora siéntalo 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 La espalda hacia afuera Ahí Ahora cambia fuerte Muy fuerte Muy bien Ahora espérate Espérate Ponlo recto Cambia fuerte Vale Rebulinchi Paso O sea Los dos primeros Han sido buenísimos Tiene que estar un poco En la espalda adentro Para que pueda girar Las espaldas un poquito Pero tiene que entrar El pie de fuera un poco En plan Quiero decir Por eso digo Pues si tiene un platanito O sea Tiene que estar En la espalda adentro Pero como ¿Sabes? Un poco Desde ahí Es como cuando Se lo tiró Tal paso Pero un poco más complicado Giras un poco Hasta O sea Estiras las espaldas Un poco así ¿Sabes? Por eso te digo cuarto No vamos a hacer Ni media Ni nada Solo para que Tenga así El feeling De que estiras ¿Sabes? Y luego vas recto Y luego cuando estás Trotado otra vez Volves a sentarlo Un poco Tienes que reunirlo Como un poco más de normal Y luego así Vamos a probar Para hacerlo A ver qué pasa En la niña de cuarto O en la pared También lo hago Ahora Solo concentrarte En una posición Como el platanito Como tenerlo muy incurvado La pierna interior Exacto Pero con la espalda Hacia adentro Aquí ¿Vale? Ahí llevas la grupa Ahí sale más Ahora Así Pero con el pie de fuera Abraza Y el Exacto La parte de fuera Del cabal Entonces Por ejemplo En la R Giras como hacia la S Un poco Con las espaldas Por delante Y allá Sí, sí Vale, vale Bien Muy bien No pasa nada Si se te había parado Pero si esto como que Has girado un poco Vale Vamos a hacerlo otra vez En la V mismo Tú Aunque se te pare Tú sigue Dale Pando No me parece que se pare Un poco De ahí Gira Gira Como hacia la P Gira las espaldas Las espaldas Vale Ya recto Vale Muy bien Súper Ahora le hablemos otra vez Otra vez en la R ¿Vale? No te lo hago seguido El cuadrado Porque es demasiado Es demasiado conjunto Y lo estás empezando Vale Tú mira la S Las espaldas Hacia la izquierda Tomate hacia la izquierda Y galopa Galopa Ahí, ahí Galopa Galopa Vale, otra vez Muy bien Lo hacemos otra vez O en la E O en la V Donde tú te sientas mejor Prepar La espalda Hacia adentro Siempre tienes que pensar En girar las espaldas Y evidentemente Como estás romiendo De más Tienes que ver más la pierna Y crear como más energía Esto es lo que le cuesta A ver un poco ¿Sabes? Mira dónde va Bien Bien Vale Era recto Vale Suficiente Paso Muy bien Bien Esto es el espacio A la derecha Ya estás Realmente incúrvalo Como con tu pierna Y con la pierna de fuera Abraza el pie de fuera Que no se vaya hacia afuera Redondea un poquito Y ahora Gira hacia la V Bien Las espaldas Bien Muy bien Y ahora adelante Súper Qué buena ¿Veis que ve? Muy bien Haremos otra vez en la Ah bueno es igual No la vas Está bien Está bien Está bien No, no sé Si Lo has hecho súper bien Está bien Muy bien Pues acabamos de terminar De entrenar Ha sido Muchas cosas nuevas En un día Pero la verdad Que súper bien A ver Liberti está un poco Gran fría al principio En plan Buscando excusas Todo el rato Para trabajar Porque él Eso sí O sea Ya sobre dejado alguna Que hace como Ahora me asusto Y esto Ahora después Al paso Cae una bomba Y no se va a asustar Pero Pero es como que Busca todas las excusas Posibles Para asustarse De todo lo que puede Y Nada Hemos probado cositas nuevas Los cambios Que la verdad Que me tengo que centrar En ponerlo recto Y no tanto en los cambios Pero es complicado O sea Montar una serie No es en plan Venga cambio Cambio No, no Hay muchas cosas Entre pedir el primer cambio Y pedir el segundo cambio Me está mirando A mi entrenador En plan No sé Es complicado Entonces Pero bueno Estoy muy contenta Porque sé que cuando Lo tenga Bueno Primero cuando lo acabe De tener él Porque mi entrenadora Sí que hace Pues Muchísimo mejor Un poquito Obviamente Pero yo Como es la primera vez Que se lo pido Pues yo estoy súper contenta Porque al final Pues mira Me apaño bastante Sin estribos Porque Lo de los estribos Ahora mismo Lo llevamos muy mal Pero sin estribos Estupendo Entonces estoy súper contenta Y el cuarto de pirueta Que le he pedido La verdad que muy guay El feeling O sea En plan Porque me respeta Se sienta Gira Que son cuartos Y aún son pequeñitas Y es nada Es va a ser como Ir haciendo un poco Cuadrado Y girando Pero Pero jolín El feeling es guay Y yo creo que En breves Nos vamos a hacer bien Así que vais a ir viendo La evolución El liberty Que estará Que ya bueno Ahora Pues si tienes siete Pues a ver si final de año Ya tenemos esto más Confirmado Y os lo puedo volver a grabar Y así Veis la evolución Porque ya visteis El de seis años Y ahora los cambios Ya los tenemos Como bien Y los que hacemos aislados Y entonces pues ahora Nos tenemos que poner Con esto Así que nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Y nos vemos En el próximo Adiós